¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo maramea ¡Woo-Woo Kids! El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado El gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene el gato Marramia miau 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 Siete vidas tiene el gato Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marramia miau 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 De don gato enamorado Soy Johnny de Lulo Kids Y soy un niño como tú Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Jampi damte El muro trepó Jampi damte El suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Humpty ya recomponer Humpty Humpty al muro trepó Humpty Humpty al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Humpty ya recomponer Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Humpty ya recomponer Tu 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 mi pequeña abeja todo el día trabajando el polen recolectando Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado abejitas trabajando Tu 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 mi pequeña abeja Tu 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 mi pequeña abeja Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche Sobre la leche vuela su, 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 su Salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña, salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Es la casa del vecino, hola hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino, que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido, aquí es muy divertido Mi casa es de cartón, las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido, ten cuidado Mi vecino, que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído se ha caído sin saber Que la casa es de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino, ya me voy muy divertido A mi casa de cartón, de cartón y de papel De cartón y de papel De cartón y de papel Si me gusta, te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! 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 Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió, si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó, si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Si me gusta, si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! 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 El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el pie izquierda adentro, la mano derecha adentro Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Bailando el shakey, girando en tu lugar Bailando el shakey, girando en tu lugar Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo Juegos música en el pueblo es muy divertido Juegos música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo es muy divertido Él tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado Tiene a su hermano, a su lado Tiene a su hermano, a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado Tiene a su hermana, a su lado Tiene a su hermana, a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema, rema en tu barca alegre por el río Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito La vida es una joya Toma, lema en tu barca alegre por el río Reír Sek Último 45 Gatito, gatito, ¿qué se echó ayer? Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Canasta, 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 verde y amarilla Solo va a alcanzarte, ¿será que algo estás buscando? Una taza te daré y jengibre le pondré Una taza te daré y jengibre le pondré Ganso, 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 por donde andas deambulando No logro alcanzarte, ¿será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Los patitos pasan ya, cantando su cua 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 Kiki, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Kiki, dikiki, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kiki, dikiki, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Kiki, dikiki, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día disfrutar Kiki, 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 a dos ganas se encontró Y jugando se quedó un ratito con las dos Kiki, 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 un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día disfrutar Kiki, 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 a unos niños se encontró Y jugando se quedó un ratito con ellos Kiki, 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 kiki Y jugando se quedó un ratito con las dos, cua cua, cua, cua. Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar, cua cua, cua, cua. A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos, cua cua, cua, cua. Patitos divertidos, le gusta presumir, jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz. Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar, cua, 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 cua. A dos ranas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos, cua, 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 cua. Un patito muy feliz, en el lago va a nadar y del día disfrutar, cua, 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 cua. Su familia le encontró y jugando se quedó un ratito con ellos, cua, 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 cua. Patitos divertidos, le gusta presumir, jugar con amigos, saltando en hojas, es muy feliz. Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua. Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló, y Jill después también se resbaló. Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes. La cabeza se vendó y luego salió y a Jill mucho divirtió. Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua. Jack se resbaló, la cabeza se rompió y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló. Y Jill después también se resbaló. Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina. Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina. Y jugar con gelatina. Y jugar con gelatina. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos Cinco ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Tres ranitas al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol, una ranita al sol, sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Uno, dos, ato a mis zapatos Tres, cuatro, la puerta abro Cinco, seis, recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nuece, diez, una gallina, ¡ay también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar, uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El otro lado de la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera A ver que había ahí, a ver que había ahí, a ver que había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Bopina Lilo, Bopina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina Lilo, Bopina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana, la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bopina Lilo, Bopina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina Lilo, Bopina Lilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño Lávate las manos, muy bien, es divertido Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro Si las cuatro no está bien Jugando la esperaré Zapatero, repare mi zapato Zapatero, repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré Mi moneda le daré Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Vamos a cantar juntos Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Y ahora vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero! ¡Feliz iba el granjero! ¡Tra la 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 la! Cuando su coche se rompió ¡Llamo a su esposa! ¡Llamo a su esposa! ¡Tra la 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 la! llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro La vaca llamó al perro La 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, choco 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 choco, pam, pam, choco choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco, pam, pam, choco choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco choco, 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 chocolate Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm, me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante, delicioso Qué divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Qué divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Qué divertido es jugar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió Y con 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 el dedo anular se durmió Qué divertido es jugar Y con el dedo anular se durmió Y con el dedo anular se durmió Qué divertido es jugar y con las piernas disfrutar Y si mis piernas no pueden seguir es porque es la hora de ir a dormir Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, la mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, la mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, el pie derecho adentro, el pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilá, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, el pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú, vámonos Lubilú Es muy divertido bailar, adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo, bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un caballo en un sofá? Por la bahía, por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía, por la bahía Por la bahía, por la bahía Por la bahía, por la bahía, donde crecen sandías A mi hogar, no me atrevo a ir Porque si voy, mi madre dirá ¿Has visto alguna vez un gato con gorra? Por la bahía, por la bahía Por la bahía, por la bahía, por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía, por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía, por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir, porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía No me atrevo a ir, porque si voy No me atrevo a ir, porque si voy No me atrevo a ir, porque si voy Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Zorro, me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Zorro, me has robado el ganso Devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Que si no voy con tres perros y el cazador Zorro, astuto, no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro, astuto, no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri- En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Campanita disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música tocar Panderetas disfrutar Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Tiri-dam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Instrumentos disfrutar Instrumentos disfrutar Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán Juntas las dos Una flor en mi jardín Hay solo una flor Recibe agua y aire Calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen Juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín Ahora tengo tres Reciben agua y aire Calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Hombros 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 Rodillas Pies Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Y nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Y nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Soy una teterita Especial Pequeña Pequeña Y fuerte Esa 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 Soy una teterita Especial Mira Atento Lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiare Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegue La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé ido Mi bebé Mi bebé Mi bebé Y future Mi bebé Mi bebé Mi bebé sueños Una hormiguita va marchando pam, pam, pam Dos hormiguitas van marchando pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino pam, pam y escapar de la lluvia pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, 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 y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Siga en su camino, pam, 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 saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, pam, pam Pam, 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 pam Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo Ay, 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 lo he ensuciado, lo siento, mamá Está bien, mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear Polvo de hornear Mmm, interesante Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla, ¡perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias Mmm, le puse mucha azúcar Estará muy sabroso y dulce Mmm, ¿qué más? Manteca Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! Cucharón ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito Huevos Muchas, muchas gracias Crema de leche Ok, listo Ahora lo vamos a poner al horno Oh, olvidamos ponerle chocolate Y ahora, sí, al horno Cocinarlo a 350 grados 15 minutos ¡Y ya está listo! Quiero pastelitos Por favor Gracias Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! Decoración ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar la velita! Duerme, pequeño No tengas temor Mami te va Buscar a buscar un ruiseñor Y si su canto No te suena bien Mami te dará un anillo De diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja Mami te dibuja Un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete Te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educaré también Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vio regresar Tu, 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 tu Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas compraré también Para mamá, limones, soplos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! 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 Ver y media empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Amar y amor Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Peluquero ¿Cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, ponga atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Mi corte me sienta bien Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella damar Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella damar Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella damar Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella damar Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella damar Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella damar En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta, ¿puedo yo vivir aquí? Pío, 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 puedo yo vivir aquí Pío, 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 puedo yo vivir aquí Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita, yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 que suerte de estar aquí I, 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 que suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió La inci huince araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la inci huince araña otra vez subió Un gato en un callejón Tam, 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 tam En la basura se sentó Tam, 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 tam Y en ella se metió Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando a ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 cada día buscando Y también bailando a ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón, tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, 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 a ver si encuentra un ratón Tam, 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 y se fue bailando Y se fue buscando a ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam, tam El gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, 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 tam Cada día buscando y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena A ver si en la vereda A ver si en la vereda Jicoriticorito El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoriticorito Jicoriticorito El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoriticorito 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 Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Don Sapo toca la mandolina y su esposa el tambor Y una rana pequeñita baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció Y entre saltos y ladridos a las ranas asustó ¡Grac! 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar 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 R, S, T, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, Z, Y, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Cerdita Arriba, arriba, Rosita Cerdita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Cerdita Buen día, buen día, Rosita Cerdita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Cerdita Salta, salta, Rosita Cerdita Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel Para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Estaban diez en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama Y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Seis Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Cinco Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Cuatro Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Tres Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! 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 ¡Danos Mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Tres gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál dedo te mordió? 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 Otro día volverás, papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, la familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Pon el dedo abajo, ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz Nariz Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! ¡Barbilla! ¡Gracias!